¡Este es Barcelona! ¡Nuestra llegada al país para que ganen Barcelona, hijo de puta! ¡Viva Barcelona! ¡Que no, que nunca podemos ganar en quinta, que... ¡Hue puta, que va Barcelona! ¡Barcelona es la pasión del pueblo, hijo de puta! En este momento en Malecón, 29 de diciembre de 2020, Barcelona acaba de ganar el campeonato. Y así está la ciudad. ¡Que locura! ¡Que no cante cuando tú no estas pequeno! ¡Que no estaba pagado! Cuando te fluita el descenso Que se agueva cuando venga el amor Yo sé que duele, yo sé que llora Cuando es un mierdero ¡Gabe, cabe, cabe! ¡Gabe, 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 cabe! ¡Gabe! ¡Gabe, cabe!